Yo quiero darte amor, de una y mil maneras Soy lo que tu cuerpo merece, mi pasión por ti crece y crece Quiero entrar en cada rincón, de a poquito como un ladrón Y robarte el alma y las ganas, y hacer una fiesta en tu cama Tengo un corazón Que vive por ti al secho, yo no sé lo que me has hecho Pero yo te quiero dar, yo te quiero dar, yo te quiero dar Y sé que a ti te pasa lo mismo que me quieres dar Por arriba, por abajo, esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo No, no me digas que tú quieres que nos quedemos quietos No, te juro que me pones en aprietos Si tu cuerpo me pide castigo, esta noche no somos amigos Esta noche somos dos amantes Esta noche quiero darte un corazón Que vive por ti al secho, yo no sé lo que me has hecho Pero yo te quiero dar, yo te quiero dar Yo te quiero dar Y sé que a ti te pasa lo mismo que me quieres dar Por arriba, por abajo, esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo Por arriba, por abajo, esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo No, no me digas que tú quieres que nos quedemos quietos No, te juro que me pones en aprietos Si tu cuerpo me pide castigo, esta noche no somos amigos Esta noche somos dos amantes Esta noche quiero darte un corazón Por arriba, por abajo, esta noche se prendió la rumba Y sé que a ti te pasa lo mismo que me quieres dar Por arriba, por abajo, esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo Por arriba, por abajo, esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo Yo te quiero dar, yo te quiero dar Y sé que a ti te pasa lo mismo